... ...tecnología y ahorro de agua van de la mano en los cultivos de fresa de la provincia de Huelva... ...un equipo de investigación de la Universidad de Córdoba ha diseñado... ...un sistema de riego de precisión a través de una aplicación móvil... ...a la que han llamado Irrifresa. "...permite calcular los tiempos óptimos de riego... ...en función de las características particulares del cultivo y de la finca... ...se introducen en la aplicación y cualquier técnico y agricultor... ...tiene en tiempo real las recomendaciones de riego para su finca". "...lo bueno es que la aplicación es muy sencilla... ...una vez que se ha caracterizado y se han metido todos los parámetros en la aplicación... ...simplemente con meter su nombre de usuario y contraseña... ...en la primera pantalla aparecen esas recomendaciones... ...con lo cual es una herramienta muy sencilla de manejar para todos los agricultores... ...y facilita enormemente su trabajo". "...el uso del agua es especialmente sensible en esta zona de cultivo... ...muy cercana al Parque Nacional de Doñana... ...declarado Reserva de la Biosfera". "...la mejora de la sostenibilidad del cultivo de fresa... ...a través de una mejor gestión del riego... ...tiene beneficio para los agricultores... ...para el medio ambiente y para la industria". "...actualmente se estima que el 70% del agua en el mundo se usa para el cultivo de alimentos... ...este proyecto impulsado por la empresa Innocent Dreams... ...tiene como objetivo mejorar la eficiencia en el consumo de agua en el riego de la fresa". "...los resultados nos demuestran que gracias a la aplicación es posible ahorrar agua... ...en este cultivo podríamos estimar el ahorro medio en un 18% de agua". "...estos beneficios podrían extrapolarse a cualquier cultivo de cualquier zona regable... ...tanto de Andalucía como del mundo... ...uno de los motivos por los que la iniciativa... ...ha sido premiada en 2016 por el diario británico The Guardian". "...tú es un poco... ...la procuramos... ...un fin de vista". Gracias.